¿Qué tal, estilócratas? Estilócratas, estamos en invierno y es necesario vestir de acuerdo a la época para evitar resfriados. Pero eso no significa que debas colocarte encima miles de chamarras y demás prendas. Como alguien con estilo, deberás aprender a usar la ropa adecuada para mantenerte abrigado, pero también con fineza. Por ello, en Estilocracia, te recomendamos usar una prenda que nunca falla para darte el estilo y la protección. Esa prenda es la bufanda. Hoy te diremos qué tipo de bufandas te serán de ayuda en invierno o épocas de frío. Pero antes de iniciar con los tipos de bufandas, toma en cuenta estas siguientes consideraciones cuando vayas a comprar o usar bufandas para invierno. Estilo. Adopta una postura práctica. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es el propósito. ¿Es una bufanda de día para mantenerte caliente en el viaje temprano por la mañana? ¿Es una compra de moda? ¿Es para mantenerte caliente? ¿O quieres agregar un toque de color a tu guardarropa? Ten claro para qué quieres la bufanda. Eso ayuda a la toma de decisiones. Tela. Antes de comprar una bufanda, ten en cuenta la tela. Las telas naturales como la lana y la cachemira serán las mejores. La lana es cálida, transpirable, fácil de lavar y es biodegradable. Asegúrate de no comprar telas que irriten la piel de tu cuello, o sea, de tela para verano y no te proteja del frío. No hay color correcto o incorrecto cuando se trata de una bufanda de invierno. Si estás buscando una bufanda que vaya bien con todo, entonces un tono neutral es la opción más sabia. Sin querer sonar anticuado, invierte en negro, azul marino, camel o gris. Estos son colores clásicos que pueden funcionar con cualquier atuendo y que superan las tendencias estacionales. Tipos de bufandas para usar en invierno 1. Bufandas de todos los días Si deseas una bufanda que sea adecuada para usar con un abrigo o para el trabajo, pero que también se vea bien con un look más informal de fin de semana, opte por un tejido de lana más grueso en un tono neutro. 1. Busque algo hecho de lana 100% que lo mantendrá caliente, pero no sudoroso. 2. Bufandas estampadas Al igual que un traje del Príncipe de Gales, una bufanda estampada, ya sea de rayas, camuflaje, tartán o cuadros, en lana o de cachemira de buena calidad, tiene la capacidad de convertirse en un héroe de vestuario que durará en las próximas décadas. Thomas Burberry lo sabe perfectamente si no nos crees. 3. Bufandas oversized El tamaño y la forma importa. Una bufanda larga y delgada solo te brinda un aspecto cómico y no sirve para mantenerte abrigado y con estilo. En cambio, una bufanda ancha tipo manta sí, y será siempre práctica. Úsala en color neutro o con estampado clásico. Estas fueron las consideraciones y tipos de bufandas para que uses en invierno o todos los días del año, pero sin perder el estilo y agregar a tu look una prenda maravillosa. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de estilo en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Los esperamos en el siguiente video, estilócratas.